¿Qué tal gente? Soy Nacho del Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción del Dios Khan. Bueno loco, me quedé manija con el recital en Buenos Aires, así que vamos a seguir haciendo algún que otro tema de ese recital loco que me ceba, me ceba lo lindo que se ve, me ceba como suena toda la gente ahí loco. Prendía fuego, o sea, una locura. Así que vamos a ver qué onda esto, Khan Cerbero Ready, de Appa y Khan, en vivo en Buenos Aires. Vamos loco, vamos a ver qué onda. No se va a cansar nunca de ladra de ese perro. Vamos. Escuchás esa instrumental y ya te pones como loco. El tambor es chiquitito, qué bueno, qué temazo, boludo. Buenísimo. Buenísimo. Estás levitando. Que la juventud se va como un aludio, ese que cuando empiezan a comprender que pocas cosas importan del resto o pan, y algún placer para esta vida corta, Khan, Dider y droga, oh, sexu arma, dinero. Eso siempre ha sido así, casi que desde el año cero, casi todo el país es guero, y cuando cae la noche la más vieja profesión pone el letrero, compa. Boludo. Pará, pará. Es que me sobrepasa su manejo del escenario, loco. La energía, cómo toma todo lo que está pasando a su favor, ¿no? La gente prendía fuego, le tira esta gorra, y él lo que hace es sumarla a su perfo. La podría haber dejado tirada, loco, pero se tomó hasta... Fíjense, o sea, qué loco esto que él está tan atento a su alrededor, que cuando ve que la ve volando ya se abalanza, o sea, sin importarle que vocalmente capaz que... No, pero se abalanza, agarra la gorra y ya se la pone y ya es parte de su perfo. Y me encanta el hecho de que va rapeando ciertas partes y se va moviendo la gorra del lugar, ¿no? Uh, qué flashero ver eso, loco, porque... Es que no sé si hay artista tan completo como él. A ver, sus barras son tremendas, las instrumentales son una locura, él arriba del escenario es una locura. Esto de también tener esta parte teátrica me encanta. Es como que todo está bueno, loco, todo está bueno. Y me da una bronca no haberlo conocido antes, loco. Vamos, vamos, la tiré un poco para atrás para disfrutar un poco de eso. Porque no sé si es una parte del tema nada más. Del año cero, casi todo el país es guero, y cuando cae la noche la más vieja profesión pone el letrero, compa. La calle está heavy, tiene que andar ever ready, para sembrar amor y pasa asfalto, el terreno estéril. Nadie se mete ni pa' ayuda a la señora, que la roba sola, porque cualquiera tiene una pistola. Y las ciudades y sus habitantes, bueno, han sido bocines a torrentes en todas partes. Sin embargo... Lo baja, lo sube, las dinámicas. Los grafitis que dañan vallas gigantes, como cagándose en el nombre. Y toda la autoridad, ya decir verdad, su sueño. Y ahí rompe. Que lo que incita a chantajear y a estafar, haciendo que transforme el nombre. Y lo baja, uh, las dinámicas, loco. I'm from where you from, different from, pero sí. Nuestras calles se buscan rap 96 en blanco y negro, donde hasta yo mismo celebro. Cuando al autor de algún crimen en el red no le meten por el cerebro. Todos queremos paz, pero estamos hartos. La ley del talión manda en el corazón del asfalto. La ciudad sabe de qué hablo. La calle es un abismo, donde nosotros mismos somos Dios y el diablo. ¡Ese es un barrón! ¡Ese es un barrón! La calle es un abismo, tiene que andar a verredi. La calle es un abismo, tiene que andar a verredi. La calle es un abismo, tiene que andar a verredi. La calle es un abismo, tiene que andar a verredi. ¿Cómo lo suelta ahí? ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracia, coño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué zarpado, loco! ¡Qué zarpado! ¿Venezuela o peluca de Sansón? A ver, no, no, no puede ser, boludo. No puede ser. No puede ser la energía, no puede ser. ¿Qué? Si no es el más completo que hasta ahora conozco, loco, no sé. Es increíble la energía. Y cómo va soltando esas dinámicas que, por supuesto, en la grabación no están, ¿no? Él en vivo siempre te da algo distinto. Estas dinámicas de, por momentos, hasta susurrar, ¿no? Baja mucho el tono y suaviza un poco todo. Por más de que está rapeando algo re duro, lo suaviza ahí, lo vuelve, ¿no? Y le vuelve a poner el power en la voz para darte algo distinto. Una dinámica que realmente vos mismo digas, uh, y después sube, ¿no? Y eso en vivo te impacta de una manera re zarpada, loco. Hay muchos artistas que utilizan estos recursos, ¿no? Y para mí son re poderosos, loco. Y esta parte final, ¿no? Que cuando va cantando el estribo, como lo baja a una banda y después lo vuelve a subir. ¡Qué bien! O sea, qué buena dinámica. Me encanta ese tipo de dinámicas. Y es Kahn, loco. Y es Kahn. Es Kahn. Es increíble, loco. Verlo en vivo. Ver cómo también, como les dije antes, él realmente tenía una noción absoluta de su alrededor. Y eso a mí, por lo menos, me impacta de una manera tan linda. Se disfruta. Si yo ya lo estoy disfrutando, que lo estoy viendo por TV, loco. Me imagino todos ustedes ahí, loco. Pero eso para mí visualmente, que tome la gorra que le tiraron, ¿no? Agarra una gorra que está volando ahí y se la pone. Y empieza a girarla por momentos mientras va rapeando por... Una locura. Una locura. Yo me vuelvo loco ahí. O sea, increíble. Increíble. Así que nada, loco. Gracias por apoyar esto. Realmente los quiero mucho, tanto venezolanos como fanáticos de Kahn. A todos, loco. Los quiero un montón. Su amor y el apoyo hacia esta manera de mantener vivo a Kahn. A mí, por lo menos, me hace muy feliz. Así que nada. Si les gustó el like, comenten, loco. Suscríbanse a este canal, que hay mucha gente que ve los videos y que no se suscribe. Para mí es un montón, loco. Me pueden ir a seguir a Instagram. Y nada, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima. Y nada, muchísimas gracias por ver el video.